Mándame a la cigarrera, por favor. Claro que sí, señor. Qué rica, tanta vieja. ¿Por qué esas viejas no nos tocan a nosotros? Con dinero baila el perro, compadre. Si quieres te la mando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te lo ofrece, señor? ¿Qué pasa de un turito? Aquí están mis papas. ¡Muy bien! Gracias, señor. ¡Gracias! ¡Mapacita! Aquí está tu papacito. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Mira, 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 mira. ¿Y eso? Pues un señor me lo dio de propina. ¿A cambio de qué? Oye, de nada, te lo juro. Pues estás de suerte hoy. Oye, manita, hazme un favor, ¿no? ¿Qué? ¿Me lo puedes guardar? Ay, ¿yo? Sí, es que si llego a la casa con este dinero, tú sabes que... Sí, Javier. Sí, Javier. De veras que no te entiendo por qué sigues con ese tipo. Estás joven, guapa. Tendrías otras muchas oportunidades. Es que lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Eso es todo. Qué tarada eres. Y para tarada no se estudian. Ay, mi amor, estás despierto. Pues sí. No te deberías de quedar despierto esperando, mi amor. ¿Cómo te fue? Pues bien, pero... ¿Tres lana? Pues un poco. ¿Un poco? Mira, mira, aquí está todo. La quintela estuvo muy floja hoy y no pude conseguir más, amor. Te digo que estuve muy floja, pero te juro que te voy a traer más. ¡Esto es una porquería! ¡Esto no me sirve para nada! No te preocupes, mi amor. Hoy va a estar mejor, te lo juro, mi amor, te lo prometo. Con esto no puedo comprar nada. No te vayas, Javier. Javier, no te vayas. Yo te juro que te voy a conseguir más. No me jures nada, no me jures nada. No lo vuelvo a hacer, por favor, Javier, perdóname, no te vayas. Mira, Laurita, no va a volver a pasar porque yo no te lo voy a permitir. Así que si la noche está floja y no ganas lo suficiente vendiendo tus cigarritos, pues vende otras cositas. Javier, Javier, vas a volver, ¿verdad, mi amor? No. Javier, Javier, no me dejes, Javier, no te vayas, por favor, no te vayas, Javier. Javier, no me dejes, Javier. Javier, no te vayas. ¿Y entonces qué? ¿Hoy sí? Ya, lárgate. ¿Cuándo me vas a dar el sí, entonces? Ya te dije que no me estés molestando, escuincla, tú estás casado. ¿Y eso qué? Qué apretada eres, ¿eh? Ay, ya, lárgate, lárgate, lárgate. Ya, ya, fuera. De verdad que qué apretada. Ay, niña. Ve nada más como te dejó ese tipo. Arréglate, no te vaya a ver el patrón. Ya sabes que no le gusta nada que llegues toda golpeada a trabajar. ¿Y ahora por qué fue la golpiza? Por el dinero. Laura, de veras que no te entiendo. Y me siento muy mal porque no le llevé todo el dinero que saqué. Es que no lo puedo creer, Laura. Ese hombre es un mantenido. Además de que ni siquiera te lo agradece, te pone esas golpizas. ¿Por qué lo aguantas? Porque ya te lo he dicho. Porque lo amo. Lo necesito. Porque no puedo vivir sin él. Entiéndelo. Pero ese no es amor, Laura. Eso es una enfermedad. Una adicción. No. No puedo. No puedo vivir sin él. No puedo. No puedo. Bueno, pues, últimamente, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. No puedo vivir sin él.